¿Qué es el caso de la unidad fiscal de apoyo al proceso de la apuración policial? ¿Qué es el caso de la unidad fiscal de apoyo al proceso de la apuración policial? En el caso del comisionado Sauceda, más de 13 millones, específicamente 13 millones 801 mil 838 lempiras con 35 centavos en 13 cuentas bancarias que manejaba el señor Sauceda. De igual forma, también en el caso de la esposa del señor Sauceda, nos referimos a la señora Estrada Pacheco, no justificó más de 2 millones de lempiras en 10 cuentas bancarias que también tenía registradas su nombre, en las cuales también movió alrededor de 7 millones de lempiras. ¿Hay incautación de bienes en otros lados del país? ¿Hay incautación de bienes en otro sector del país? Sí, se van a realizar aseguramientos, son 33 aseguramientos en total, de estos 33 aseguramientos son 23 cuentas bancarias, 13 pertenecientes al señor Sauceda y 10 de la esposa. Por otra parte, también vehículos se van a asegurar y también una gran cantidad, una extensión de reno. Gracias.